Bueno, acá tengo la heladera Wilpur No Frost WRX48X que me presenta un problema cuando intenta conectar el motocompresor Vamos a ver el problema que tiene Esta es la falla que tiene Intenta conectar los relés para que conecte el motocompresor y no arranca Entonces, lo que voy a hacer es comprobar el estado de los sensores y el estado de la resistencia de deshielo el fusible de la resistencia de deshielo también y te voy a mostrar cómo hago esa verificación Esto es lo que me interesa comprobar Estos tres que están acá son los tres sensores de temperatura El H que corresponde al sensor de deshielo Están en este conector Van a ser seis cables y tienen estos colores Dos, si me vengo acá El dos es el rojo El I que corresponde al sensor de temperatura del freezer El 6 es el marrón El J que corresponde al sensor de temperatura del refrigerador Y el 3 es el blanco Entonces tengo que buscar el conector que tiene esos tres colores Bueno, ya corté la tensión Ahora ubiqué este conector que tiene seis cables Y fíjate vos los colores que tienen Vienen dos cables rojos Dos cables marrones Y dos cables blancos Tengo que chequear poniéndole el tester En modo resistencia Para ver qué valor tiene cada uno de ellos Y si están bien Vamos a chequear el primero El blanco blanco Fíjate que me da un valor de 3,3 Quiere decir que ese sensor está bien Vamos al siguiente El marrón marrón Qué valor tiene Seis y pico Está bien Y este otro tiene un valor de 15K Y estoy midiendo el rojo con el rojo Las variaciones resistivas Corresponden con la temperatura que tiene la heladera adentro Porque el sensor es una termoresistencia Va cambiando el valor resistivo con la temperatura Por lo tanto que me acuse un valor diferente a 2,7K Que es el valor a 25 grados centígrados Quiere decir que están bien Si quisiera hacer una medida más exacta Tendría que agarrar Y sacar cada uno de los sensores Colocarlos en una jarra con un termómetro La temperatura a 25 grados Y ahí tendría que medir 2,7K Pero eso es desarmar el freezer Y desarmar completamente todo Para hacer una medición que Por ahora a mí me alcanza y no tiene sentido Bueno, he verificado los 3 sensores Y funcionan bien Si ustedes ven en un video que tengo Que les voy a dejar el enlace Yo la heladera la tengo funcionando ahora En modo manual Solamente como heladera Con el motocompresor Conectado en directo Eso los invito a que vean un video Por lo tanto descarto que no esté funcionando El motocompresor Y también he chequeado Los dos ventiladores Que tienen en el freezer Y en el refrigerador funcionan Y la resistencia de calefacción También funciona Por lo tanto lo que tengo Es un problema en la placa Y la placa Aparentemente la placa No hay ningún componente defectuoso A simple vista se ve Por lo tanto lo que voy a hacer es Reemplazar esta placa original Con una placa Arduino Lo que voy a hacer es programar Una placa Arduino Y eso se los voy a mostrar en un próximo video Como voy a hacer Para poder reemplazarla Así que nos vemos en ese próximo video Mirá, vamos a ver en este video Todo el proceso completo de como migré Esta placa electrónica De la heladera Wilpur WRX48X A este otro modelo de placa Que está hecho con un Arduino Nano Vamos a ver en el video Todo el proceso completo de como Del manual de la Wilpur Lo lleve al modelo De funcionamiento Luego vamos a ver la simulación electrónica Para ver si ese modelo Cumplía con lo requerido en el manual Y por último vamos a ver el ensamblaje El ensamblaje final Y ver el funcionamiento en la heladera Si funciona o si no funciona Eso es lo que vamos a ver Eso es lo que se mete